Todo listo, la orden de Walter López, en marcha del partido, ya están jugando en el tribunal, los rojos y se acapa, octava ficha del campeonato. De primera pues se lleva la mano al bolsillo, saca la roja y ahora pues el taller de reparaciones también ya se pone de pie Matías Rotondi, que bueno, que no pasó a más, pero bien merecida la cartulina roja entonces para Jekyll Medina y veremos de qué manera va a recomponer esto el profesor Rafa Díaz. Le digo, Carlos, es aún más grave porque no es solamente que va con la plancha, sino que pisa y la sienta todavía contra el piso. Muñoz, detrás del caballo, Morales digo, espera Martínez en el área, el centro que va, David que se pasa de frente, le quiere quedar a Mena, corre Rotondi y sale Flores. Bien por el arquero, que apura y mete la contra, quedó mal parado municipal, van uno contra uno, son dos contra dos ahora. Martínez, atención que sube la pelota al Blas, Castañeda que se mete dentro del área, Castañeda al centro. Intenso el partido, dinámico, le va a pegar Macal, el centro que va cerradito, devuelve Martínez. La pelota la va abriendo Franco, centro de Archila, Martínez que llegaba, salva Flores. Va con claridad, muy buen centro de Archila, yo creo que el flaco es, ese es el sello del flaco muchas veces, yo creo que en esta ocasión solo Rosa. David, también el hombre de esa capa, pelota para Rotondi, atención, Rotondi, picho, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Todos en el área que viene, enganchó a Archila y pasó a Archila. Ni centro ni tiro al arco, será lateral. Tenemos quien, corta la entrega, buena recuperación de Sequén. Ya picaba a buscar Martínez, el rebote le va a quedar a Rotondi. Martínez, pelota de Muñoz. Municipal da toda la sensación de que cuando se alegre y se lo proponga puede conseguir más goles. Aquí está Morales, qué buen enganche, centro para Martínez. 27 minutos. El centro de Pinto, se quedó Medina. Y Agüiro se lo perdió. Con qué libertad llegó. Municipal. Sí, se salva Municipal en esta pelota quieta. Está solo, lo dejan totalmente solo. Acá sí, Municipal Peque. El envío del 29. Muñoz con este centro, primer palo. Quería Mena, le queda Mena. De frente a Archila, se desvía a córner. Otro tiro de esquina, Escarlata. De gran partido el otro día ante Antigua. Centro de Muñoz. Solito el caballo. Y se salvó de milagro. Se acapa. La ejecución de parte de Rudy. Encontró solo al caballo. Y está preparada, Gacha. No, definitivamente está preparada porque el caballo viene entrando de afuera. Esadita para Franco. Ahora sí sé qué pasó con Morales. Mirá vos, seleccionó. Le tiró a Morales. Mirá vos. David y el centro. Martínez que gana. ¡Gol! Cabezazos definitivamente que aquí, como te decía, el flaco es uno de sus sellos. Muy bien cabecea. Ahora sí, imposible de llegar para el arquero de esa capa. Y el 2 por 0 para Municipal. Muñoz, otra vez Mena. Y ahora sí, a correr y va Rudy. Y si gana, se va. Se va Rudy para el tercero. Y si la cambia, es gol de archilla. Allí la lleva. Muñoz, 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 Muñoz. En esta. Pecó de goísta. No importa quién lo note, mejor dicho. Aquí sí, muy bien el defensor de esa capa. Pero Rudy creo que aquí sí peca de goísta. Cuanto menos llamativo. Señoras y señores. En marcha los segundos 45 minutos de este Municipal. Dos goles de Rotondi y Martínez. Sacapa cero. Tinoco y Pizarro a la cancha. Afuera, Osuraki y Castañeda. Y aquí el que remonta es Muñoz. Y va Municipal de arranque nomás. Que bien lo levantó Muñoz para Martínez. Atento Flores. El ex hombre de la U que levanta. El pecho aquí de Tinoco para bajarla. Buen balón abierto para Pizarro. Habilitado. Pizarro habilitado. Pizarro. Se lo perdió Tomás. Se lo perdió Pizarro. La derecha defenciendo parte izquierda de Municipal. Perfectamente habilitada. Mira a Aubrey David dónde viene. Aubrey David está jugando de carrilero prácticamente. O de volante. Que esa es la posición que tendría que tener él. Porque por ahí entra Pizarro. Muy mal Municipal en esta parte. En esta jugada. En la parte defensiva. Fue bueno. Se cruza con David allí. Y era de tarjeta. Sí. Era de tarjeta. Era de tarjeta. Era de Renato. Sequén y este centro. Martínez se pasaba. La corre David. De desespera también Pinto. Insiste David. Falta en ataque. La van a jugar entre ellos. La sacó Muñoz. Atrás Sequén. De frente viene Corado. Pasó Rudy. Muñoz se perfiló. Muñoz. Goaloso. Goal. 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 Aquí una más. Una vez más digo. La jugada del gol Carlos. Así es. La verdad que qué buen disparo. Lo dejan totalmente solo. Hoy quién iba a pensar que iba a disparar desde esa distancia. Pero muy bien. Porquería del equipo Zacapaneco. No sorprende. El futuro la verdad muy bueno para Rudy. Me tocó entrenar con él. Entrenar con el equipo mayor cuando yo estaba todavía ahí. La verdad que un jugador muy bueno. Centro de Archila. Segundo palo. La saca Kervin García al córner. La pelota para Archila. Ataca Municipal. Archila quiere escapar. Se va sumando. El Municipal que golea y va por más con Archila. Con Corado. Centro para Rotondi. Llegó. Gol. Rudy, Rudy, Rudy. Gol. Esa victoria de 4 por 0. Y estaban pidiendo una falta sobre el jugador Daniel. Dotación del cuadro de Municipal. Y ya vienen las indicaciones. Ya se pone de pie. También Edgar Macal. Darle algunas indicaciones a sus compañeros. Que tiene. Recordemos que ya tiene mucha baja el equipo municipal. Que viene. Que viene la pelota. Rotondi para Murió. Este Martínez. Martínez. Se la va dejando de frente a Franco. Y Franco con Archila. Y Archila va. Y Archila se frena ahora. Franco. Buena pelota para Martínez. Flores que desvió. Rotondi lo tiene en la línea. En la línea. Salvó García. A través de Tico Sports. La jugaron corto Muñoz y Sequén. Igual que la del gol. Corado. En esta lo marcaron mejor a Muñoz. Corado metió el centro pasado. Segundo palo. La baja. Mena. Quiere Martínez. Primero. Flores. Ella. Tienen jugadores muy técnicos. El equipo municipal. Buena pelota de Muñoz para Montaño. Montaño. Y este centro se desvía. Lo tiene Rotondi. Ahí está la anterior. La de Martínez primero. La de Rotondi después. Gaya. Sí. Muy bien. El arquero todavía para detenerla. Rotondi se barre. Específico. En el partido del día de ayer. Espera. Que viene Martínez. Giró Martínez. Martínez. Gol. Gol. ¿Qué hacer para la tierra de Rodardo Flores? Está un poco adelantado. Y eso también afecta. Y flaco me arruinaste mi quiniela. ¿Qué hacer para la tierra de Rodardo Flores?